¿Qué significa just? Apenas, solo o justo. Todas son correctas. Déjame explicarte las diferencias con ejemplos. Just significa apenas cuando lo usas antes de verbos en el pasado. Por ejemplo, mi mamá apenas se fue. My mom just left. Just también significa solo y lo puedes usar antes de cualquier verbo o sustantivo. Por ejemplo, solo quiero dos tacos. I just want two tacos. Solo son dos tacos. They're just two tacos. Y just significa justo cuando lo usas como adjetivo. Fue un castigo justo. It was a just punishment.